Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo donde vamos a continuar con la historia de Lara Croft en Rise of the Tomb Raider y es que vamos a jugar esta historia secundaria de la mansión Croft Vale, estuve mirando el tema de los DLCs y bueno, hay varios DLCs, la mayoría son expediciones que están, no la voy a subir pero bueno, está este de la fría oscuridad, está este de la pesadilla de Lara y ya creo que son las únicas así, o no sé si esto de aguante creo que también era parte de algún DLC o algo también teníamos el DLC de la bruja Babayaga, vale, porque era un DLC, lo estuve comprobando y por último tenemos esta historia en la mansión Croft de lazos de sangre, vale, que es lo que vamos a jugar ahora vale, es una pequeña historia, sí, sí, vamos a sobreescribir la partida guardada y lo dicho, es una mini historia de Lara, aquí en la mansión Croft, para conocer un poco más sobre la historia como es un DLC, es historia, no lo otro sobre expediciones, que al final es combatir y combatir y combatir pero esto es una historia, una mini historia, así que vamos a jugar, no forman parte de la historia principal como lo de Babayaga, que al final aparecía dentro de la historia, lo podías hacer en cualquier momento sino que esto es al acabar, aquí en la mansión Croft y lo vamos a jugar ahora no sé, leí algo de la herencia de la mansión Croft cuando murió el padre de Lara para Lara Croft, inquilina actual de la propiedad este es el último aviso a efectos de retirarle la propiedad de la mansión Croft debe abandonarla inmediatamente y entregar la posesión de dicha mansión a Atlas de Mornay, albacea de la propiedad Lara, es una lástima que me obligues a intervenir en este asunto pero si ha de ser así, como sabes tus padres me nombraron albacea de la propiedad en su ausencia como tu madre desapareció, técnicamente nunca se declaró su muerte y dadas las circunstancias que rodean la muerte de tu padre no es de extrañar que nunca redactara un testamento formal que tuviera en cuenta esta circunstancia tristemente no tienes derecho legal a reclamar la propiedad estoy dispuesta a negociar un modesto estipendio mensual de tu vida y comiso pero solo si dejas la mansión antes de que termine la semana no me contraries en esto ahora, tu madre no lo querría atentamente atrás en alguna parte tiene que haber un testamento o algún tipo de prueba de lo que le pasó a mamá en la mansión pues... necesito la combinación tiene que estar en los papeles de papá acá en la biblioteca madre mía el tío, esto es un aprovechador increíble una información oculta esa es mi letra se me daba bien la caligrafía eso parece a ver, una grabación por aquí sobre todo parte de historia me ha pasado algo increíble anoche conocí a alguien de forma bastante inesperada aunque no debió haberlo sido al parecer he estado tan inmerso en mi trabajo tan distraído por las últimas revelaciones que no me he molestado en mirar alrededor y ahí estaba sentada en mi misma mesa de la biblioteca su nombre era Amelia y parece que ha estado estudiando justo a mi lado historia del arte de quien lo iba a decir compartí con ella parte de mi investigación aunque sabía que no debía pero quería ver su reacción y no me decepcionó de pronto me vi desafiado a una partida mental de ajedrez moviendo y respondiendo a los movimientos de la discusión la bibliotecaria incluso tuvo que hacernos callar como si fuéramos niños me siento tan bobo por no haberme percatado de su presencia es una mujer brillante que ha puesto en jaque mis ideas por primera vez desde que recuerdo y a decir verdad no sé si ella se siente tan pletórica como yo pero me atrevería a decir que la conversación fue estimulante para ambos por primera vez en mucho tiempo pienso en algo más aparte de mi investigación espero que vuelva mañana para el segundo asalto ¿cómo se conocieron los padres? de Lara se retaban desde el principio ¿para? papá hubiese querido que fuera a Oxford pero insistí en la UCL sí, parece de verdad Rod una vez me ofreció falsificar un diploma para enseñárselo a papá sí, ya está licenciada en arqueología bueno, licenciado, ¿no? ese es el padre he abierto ahí pero no hay nada a ver qué más puedo investigar por aquí marca esto el mapa de papá de las ciudades olvidadas del norte de Siria estaba más cerca de lo que pensaba de encontrar la tumba del profeta sí, esto cuando fue cuando fue a Siria ¿no? al comienzo de la historia antes de ir a a Siberia en un cuadro una foto con papá y Ana nunca me gustó llevar vestidos pero el color era bonito qué difícil es girar esto vale el otro esbo derecho justo probablemente este sea mi abuelo Benjamin probablemente no tiene no tiene nada escrito que me he llevado el busto o qué eso ha parecido bueno diario de Lord Croft Amelia Richard a mi familia fue precisamente como lo había imaginado un recibimiento gélido pero con la gentil cortesía de mamá indiferencia y desinterés por parte de papá y el desprecio apenas disimulado de Atlas por supuesto no lo aprueban para ellos Lord Croft es el hombre que les arrebató a su adorada hija y dio al traste con su planeado compromiso en realidad yo nunca me habría casado con ese repugnante conde de Farringdon se podría pensar que estarían felices de que me cortejase un verdadero Lord del reino pero claro tenía que ser Richard Croft a sus ojos el hombre que arruinó el solito la respetabilidad de una familia antaño grande pero ahora ya no hay nada que hacer ver como Richard afrontó los sutiles insultos y las faltas de respeto con tanta calma y tanta compostura sé que lo hizo por mí y creo que me estoy enamorando de él a mi madre le romperá el corazón pero no puedo vivir la vida que ella imaginó para mí el tiempo que he pasado con Richard solo lo ha hecho más patente el supuesto atlas este puede ser duro para mamá ir contra los deseos de su familia me alegro de que lo hiciese si básicamente porque si no hubiese hecho no habrían nacido el atlas este lo querían comprometer con la madre de Lara la puerta de la biblioteca ¿está bien? cerrada tiene que haber otro modo de pasar los artefactos de papá del valle del nilo siempre me ha encantado observarlos papá se empezó a interesar por los mitos de la inmortalidad después de sus expediciones a Egipto ¿se puede ver también? este es el mapa que hice para mi primera expedición con papá muestra un camino a la biblioteca a través del pasillo de servicio espérate que esto si que nos interesa vale el punto de inicio es el de la parte de arriba ¿no? que me imagino que es el pacho del que estábamos ahora mismo y habría que ir por la tercera puerta a la derecha llegaríamos hasta la zona de las escaleras por ahí bajamos bastante largo a ver puedo llegar a la biblioteca a través del antiguo pasillo del servicio vale si partido manchas demasiado oscuro voy a necesitar una linterna vas a necesitar una linterna voy a buscarla por aquí a ver aquí hay unos documentos hola papá he estado pensando en mamá últimamente ojalá supiese más sobre ella ¿cómo os conociste? ¿cómo era? Winston me dijo que era un artista brillante ¿hay algún cuadro suyo en el ala oeste? y supongo que lo que quiero saber es mamá me quería papá ¿lo dijo alguna vez? tal vez esté siendo una tontorrona pero me contarás más cosas de ella cuando vuelva a casa de la escuela la pequeña Lara rayada con su madre ¿qué pasa con la madre? no sé si alguna vez pero no nos han contado la historia algo raro por lo que por lo que habían dicho no sabría deciros que es exactamente algo raro pero ordenador no me deja interactuar ojo ¿cómo que esta vez? ¿es una referencia que alguna vez sí la ha utilizado? entraba a jugar aquí será una de las primeras cosas que haces sí la mansión unos arreglillos una estatuilla de un fénix seguro que encajaba con la idea de la inmortalidad de papá levantarse de las cenizas y renacer sí seguramente ¿hay algo? ¿hay algo? requiere la llave maestra vale necesito una llave maestra que supongo que estará por aquí por algún sitio ¿cómo? ¿hay puertas para interactuar ahí pero que me está hablando el padre Dios son como son como flashbacks pero todavía no se lo he contado a Richard se fue de viaje al Tíbet donde me reuniré con él en breve nunca le dije que había enviado mi trabajo nunca pensé que tuviese la menor opción de ser elegida pero una exposición itinerante no es algo que pueda dejar pasar la muestra me mantendrá alejada de Inglaterra durante más de un año comenzaré en Nueva York y viajaré por todo Estados Unidos y Dios estoy extasiada solo de escribir estas palabras cuando Richard y yo nos casamos estaba preparada para relegar mi pintura a una mera afición pero fue Richard el que se opuso y quien me proporcionó mi atelier y mi estudio sin ese respaldo tal vez hubiese seguido pintando paisajes anodinos ahora no puedo sacarme de la cabeza la estúpida sensación de que dejarlo en este momento sería una traición sé que se reirá de la idea e insistirá en que acepte incluso aunque sé que la separación le romperá el corazón ni una sola vez me pidió que sacrificase una parte de mi vida por la suya por supuesto yo lo he hecho de mil pequeñas formas a lo largo de los años pero él nunca me lo pediría la discusión puede esperar me voy a reunir con él en el Tíbet no voy a ensombrecer su hallazgo estaré a su lado en este triunfo igual que sé que él lo estará al mío cuando llegue el momento parece que la madre no podría preguntar sobre qué sobrevivir no sobrevivir seguro que lo hará señorita tiene alma de exploradora pero no tenga prisa por crecer tiene que ser como el mayordomo o algo otro de los artefactos de la inmortalidad de papá creo que Rod se lo compró a un comerciante en Grecia vale tiene nada ¿no? no no lo puedo abrir o necesito la llave maestra tengo que acordarme de llevar esto en mi próximo viaje vale es la linterna que necesitamos la linterna se encenderá automáticamente al entrar en el área sojur vale aquí no no me queda nada vamos a ir investigándolo todo porque al final esto es mucha historia no sé un día de estos debería repasar mis ancestros si porque de arriba pensaba que era el abuelo Benjamin y este parece que pasa bien un repasito estaría estaría bien lo siento yo solo quería verla ya hemos hablado de esto la habitación de mamá estaba aquí no entres ahí papá siempre era muy celoso con el ala oeste aquí me he dejado esto antes esto es de Ana la mayoría de sus pertenencias están en la casa de invitados ¿qué estaría haciendo aquí? stop smoking ¿no? alguien tiene sentido del humor stop smoking off off no sé la R de quién es ah de Richard ¿no? Richard claro vale él ahora vale había que entrar por la habitación esta que estaba oscura pero aquí no me ha quedado nada en serio creo que ha quedado he revisado el informe de tu psiquiatra he de decir que me sorprendió ver un certificado de buena salud de algún modo sigo dudando de que abandonases tan fácilmente tus afirmaciones irracionales además ¿dónde has estado estas últimas semanas? mi secretaria descubrió que reservaste un vuelo a Turquía para el día 20 y no has estado solo de turismo como sugieren tus declaraciones en aduanas sé que tramas algo y no voy a permitir que uses los bienes de los Croft para sucumbir a la misma obsesión que llevó a la muerte a mi hermana aún hay tiempo para que renuncies de forma voluntaria a tus derechos sobre la mansión si te niegas encontraré el modo de apartarte atentamente Atlas vale que Atlas no era el que se iba a comprometer padre que era el hermano entonces el que estaba hablando que se iba a comprometer antes sería otro sería otro que no vamos a ver vale Atlas entonces es el tío mierdas mierdas tío porque le quiere quitar la mansión ¿verdad? bueno vale vale parece que el conde de Farrandon es que se iba a comprometer pero que no es Atlas a diferentes pero por ahora controla las apariencias en lo que al resto del mundo respecta solo estás teniendo unas inocentes dudas pero en el momento en el que tu aventura con Lord Croft se haga pública ya no habrá nada que hacer nuestro nombre quedará arruinado al igual que el hombre con el que has decidido irte a la cama ¿no te das cuenta de que estás siendo egoísta Amelia? ten en cuenta de que familia vienes eres una de Morney lo que hagas nos afectará enormemente a todos pronto iré a Londres no te precipites hasta que tengamos ocasión de hablar muy bien parece que vienen de una familia de una familia importante ya no les hizo gracia que Amelia acabase todo se está desmoronando quizá debería dejar que mi tío se quedase con este lugar no no deberías dicen que viajar juntos es una prueba de fuego para las relaciones creo que Amelia y yo hemos superado esa prueba con creces la verdad es que estos últimos meses en Egipto han sido espectaculares ella y Rod se llevan como antiguos compañeros de universidad de hecho han pasado más de una noche bebiendo y jugando a las cartas hasta tarde a pesar de su refinada educación Amelia se adapta mejor de lo que yo lo he hecho nunca conecta con los lugareños con una empatía impresionante gracias a ella logré un avance inesperado en mi investigación consiguió convencer a un comerciante de artefactos de que me vendiera un magnífico pergamino tibetano bastante inusual parece que contiene información acerca de algún tipo de ritual de inmortalidad creo que ha llegado el momento de dar un paso más con Amelia de hecho no creo que pueda esperar más le pediré la mano mañana bajo el brillante sol egipcio entre el polvo y las ruinas wow muy bonito bonito sitio ¿no? sobre todo inusual que le pidiera que se casara con él en cuanto se le ocurrió vale por ahí se puede bajar pero aquí hay una puerta ¿cuál es el camino? vale ah con la llave maestra puedo ir por ahí ¿me la encuentro? ¿me la encuentro o no? tengo que ir por ahí ¿más? sin darte mi opinión dices que las teorías de Richard tienen mérito y que es posible que realmente haya dado con alguna verdad mítica e ignota pero no he visto nada que lo demuestre y aunque tu palabra haya sido suficiente en otras ocasiones no puedo permitir que acabes absurdamente con la reputación que te queda y con la de la familia la verdad sea dicha por una cruzada sin sentido pretendo contar a los inversores de Richard en qué se está gastando su dinero no sin antes darte la oportunidad de detener esto tú misma por favor no vayas al tíbet si no lo haces por mí hazlo aunque sea por Lara bastante pesadito ¿eh, Atlas? pesadito esto es como una bodega, ¿no? vamos a ver esta música que viene sigue siendo tan terrorífico como lo recordaba vamos a ver por favor esta música que viene no, no, no pues deja es música de tonterías, tío música nada bueno, un mecanismo que hay aquí, ¿no? de las cosas que hay aquí estoy en una encrucijada Dios mío qué imagen tan trillada pero es fiel a la verdad hay dos caminos ante mí y ambos ofrecen felicidad y compromiso una vida con Richard aventura viaje intelectual tal vez una nueva familia pero también un hombre obsesionado con algo que no comprendo y una vida de obligaciones mantener el buen nombre de los de Mornay entregarme en cuerpo y alma a sus tradiciones no perder la familia que me creo qué elección más terrible no quiero perderlos pero adoro la vida que he comenzado a construir con Richard trae consigo sus propias dificultades pero puedo aceptarlas ¿será suficiente? bueno no sé si fue suficiente porque acabo muerta ¿se puede ir por ahí? por aquí delante parece que hay un final así que rey a reina 1 esta vez voy a ganar Winston chica linda solía jugar al ajedrez con nuestro viejo mayordomo Winston en este tablero nunca pude ganarle yo siempre elegía las blancas quizás si alguna vez le hubiese dejado empezar habría ganado pero ya debería saber que ganar no lo es todo reina alfil 6 jaque para ti es fácil decirlo siempre ganas caballo se come a la reina quiere la palanca parece que hay bastantes cosas por descubrir lo que quiero decir es que intentes disfrutar del viaje Lara no te apresures hacia la victoria alfil a rey 7 vale vale no me apresuro a Winston ya está casi todo listo para la expedición sorpresa del cumpleaños de la señorita Lara organizar el evento y mantenerlo en secreto ha requerido el esfuerzo de prácticamente todos está obsesionada con Egipto se pasa el día memorizando jeroglíficos y antiguos distritos del imperio le va a entusiasmar la idea de Lord Cross le va a venir muy bien ha sido díscola últimamente pero sé que solo necesita más atención de su padre ha estado tan inmerso en sus investigaciones será un buen momento para que ambos vuelvan a conectar y no me cabe duda de que él lo necesita tanto como ella parece que esto es ya después de la desaparición o la muerte de la madre parece al mío al menos y se puede continuar tengo que traer esto aquí atrás algo más por aquí no y por aquí no se puede ir parece haber una nota aquí arriba no me da opción a leerla he tirado esto por acá y habrá que tirar de este y la nota esa pues no sé si verla estaba intentando saltar a ver si es que tenía que saltar para estar en una zona más elevada para poder leerlo esto no va más para atrás esto tampoco porque hay unas cajas aquí ahí se va a quedar la nota vale no va a pasar nada porque me dejo la nota a lo mejor pues aquí antes la tenía delante y no la leía a papá le encantaba el buen vino aún puedo oler su burdeos favorito papá aquí está el sótano de la desesperación así es Lara ármate de valor porque este es el único camino hacia la biblioteca de la sabiduría infinita mira ¿ves la puerta? una antigua trampa egipcia los guardianes de la sabiduría no quieren que nadie desordene sus tesoros debemos caminar con cuidado deja que vaya adelante sé cómo encontrar todas las trampas de eso estoy seguro cariño guíanos estaba pensando cómo podría entrar yo ahí para coger eso estaba buscando alguna entrada por detrás pero no no veo nada no veo cómo llegar hasta ahí estoy grabando la R3 pero no marque estoy grabando la R3 pero no se quita todavía se quita ahora que me han hecho llegar dinero porque esto se mueve en laberinto parece una trampa esto una de las trampas que Winston hizo para mi expedición de cumpleaños Winston usó los lazos que me ponía en el pelo para fabricar eso papá y él trabajaron mucho en esta sorpresa de cumpleaños pero la verdad que tremenda sorpresa el agua ha debido de dañar el salón principal que está arriba espérate pero por aquí no hay nada hay algo hostias era el final pero no entiendo a ver entiendo que la era el recorrido porque sigue estando ahí el oso ya debió cogerlo en su momento aunque para mostrarme aquí el recuerdo y tal tienen que ponerlo pero no ocurrió no debería estar ahí y eso ni prácticamente nada hay que ir por aquí grande la mansión croft el pasillo de servicio para llegar a la biblioteca vamos a llegar aquí creo que no podemos interactuar sin la palanca y estas escaleras me llevan nada no sé a dónde me llevan hay un plano planos para añadir electricidad a la mansión papá solía decir que la abuela odiaba las luces brillantes falta una página aquí tenemos información amelia se fue anoche hizo el equipaje y se largó sin que me diera ni cuenta como aquellos días en la biblioteca de oxford antes de conocernos tenía las narices metidas en el libro perdido en mi mundo menudo idiota soy he permitido que ese ritual de larga vida ocupara mis pensamientos durante demasiado tiempo ahora puede que sea tarde como no lo he visto venir he cometido el mismo error una y otra vez siempre pongo mi investigación por encima de mi vida personal pero nunca me había dolido tanto sencillamente no puedo vivir sin ella si tengo que abandonar esta búsqueda maldita que me ha obsesionado tanto tiempo que así sea voy a ir a buscarla ahora mismo esta noche muy bien ahí está eso creo que fue a buscarla la encontró vale el libro de contabilidad de papá tiene que estar por ahí espero que contenga la combinación de la caja fuerte esperemos esperemos que sí he creado un pequeño mapa para la expedición del cumpleaños de Lara he usado la tinta invisible que Amelia me compró en Marruecos hace tantos años en aquellos momentos recuerdo que me molestó mucho la agresividad del vendedor ambulante pero ella sonrió iluminándolo todo y le pagó sin dudar pensé que se trataría del típico timo para turistas pero resulta que funciona parece que requiere un tipo especial de papel vitela y una fuente de calor que ilumine la tinta cuando se seque debería suponer un buen reto para Lara descubrirlo muy interesante esa tinta invisible por lo que más quieras memoriza la combinación carcamal el tesoro de la expedición de Lara mi cuadro favorito de Amelia el día de nuestro aniversario de boda uff creo que aquí vamos a tener que joder papel y boli chicos ¡Suscríbete al canal!